¿Cobramos mucho o cobramos poco los arquitectos y arquitectas por cada uno de nuestros proyectos? Desde la perspectiva del cliente quizás le parezca que cobramos muchísimo por hacer cuatro dibujitos. Desde nuestra perspectiva, y si contásemos el número de horas que invertimos en cada proyecto, cobramos muy poco, todo esto sin tener en cuenta la responsabilidad gigante que asumimos al firmar cada uno de los proyectos. Este tema es mucho más importante de lo que pudiese parecer, y si ves que te interesa, estás en el lugar adecuado. Hace unos años, cuando nosotros estábamos empezando en el 2003, nuestro estudio de arquitectura funcionó de maravilla. ¿Por qué? Porque estábamos a cinco años de que llegase la crisis y no había que competir por precio. Un estudio pequeñito, en este caso como nosotros, ubicado en Estella, podía cobrar tranquilamente un 12% de un PEM real, y eso hacía que el proyecto fuese obviamente rentable. Luego haríamos muchas cosas mal y muchas cosas mejorables, pero de partida teníamos claro que no íbamos a hacer un proyecto por poco dinero. Sin embargo, con la llegada de la crisis en el 2008, obviamente, muchos estudios de arquitectura de repente tuvieron que bajar muchísimo los precios para poder sobrevivir. Esto es normal, pasa en todas las profesiones, pero el problema es que en estos 15 años que llevamos, nuestro sector no ha sido demasiado bollante y muchos compañeros y compañeras han tenido que seguir compitiendo por precio para sobrevivir. El problema, como siempre decimos, es que en nuestra opinión la mayoría de los estudios de arquitectura no tienen clara cuál es su identidad digital, no saben qué les diferencia de otros estudios de arquitectura, cuál es su público objetivo, y si no tenemos claro estas dos variables de la ecuación, difícilmente la tercera variable, que es el precio que ponemos a nuestros servicios, va a ser alta. Como esto suele ser así, es decir, hacemos un poco de todo, no decimos que no a nada, hacemos desde una reforma muy pequeñita hasta un plan urbanístico, si es que llega, y contentos, pues todo esto genera que somos chicos para todo. Desde ahí es muy difícil marcar cuál es nuestro valor. Otra cosa es un estudio de arquitectura que sí que sabe cuál es su valor diferencial, me da igual una arquitectura, por ejemplo, enfocada en Passive House, que además tiene en cuenta el ciclo de vida de los materiales, una cierta especialización nos hará mucho más competitivos en un sector donde la tarta del pastel a repartir es muy pequeñita. Más allá de esto, lo normal es que los arquitectos y arquitectas no tengamos este tipo de mentalidad, y lo que sí que hacemos es meter miles de horas en cada proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a la perfección, a darlo todo por un cliente, aunque ese cliente nos esté apretando todo lo que puede desde el propio proyecto. Todo esto es una tendencia natural, porque nos han inculcado en la escuela de arquitectura, hay que meter todas las horas del mundo, todo por la arquitectura, todo por el cliente, toda esta idea de vamos a darle el liebre por gato, vale, que de partida está muy bien todo, pero si nos centramos tanto en eso, acabamos metiendo demasiadas horas para el poco dinero que cobramos. Además, si metemos en esto, en la ecuación, la variable de la responsabilidad que tenemos arquitectos y arquitectas en la dirección de obra, esto no hay forma de entenderlo, no se sostiene. Competir por precios siempre va a ser una mala idea, sea nuestro sector de arquitectura o fuera. El problema es que la mayoría de la gente ya no es que cobre un 12% por un PEM, es que no cobra ni un 10%, igual estás cobrando un 8% y además por un PEM, que no es real. El presupuesto de ejecución material muchas veces lo ponemos mucho más bajo de lo que realmente es, porque además así el cliente va a pagar menos porcentaje al ayuntamiento. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de cuadrar cuentas. Y no cuadramos cuentas en gran parte porque no sabemos el tiempo que empleamos en cada proyecto. Todo esto lo venimos repitiendo incansablemente en todos nuestros cursos de productividad. De hecho hay una herramienta muy sencillita, Toggle, que parece que a veces tenemos comisión con Toggle, que para 4 o 5 cuentas es gratuita, es súper intuitiva, funciona de maravilla y puedes saber desde cuánto te cuesta un proyecto o cuánto tiempo dedicas, por ejemplo, a las direcciones de obra que llevas. Y simplemente contar ese tiempo te va a dar una perspectiva totalmente diferente de lo que es tu día a día. ¿Por qué? Porque seas arquitecto o no, somos muy malos calculando el tiempo. Dos tipos de tiempo. Somos fatales calculando el tiempo que creemos que nos va a costar hacer las cosas. Es decir, si crees que un presupuesto te va a costar hacerlo 4 días, te va a costar 5 o 6. Y también la mente humana es muy mala creyendo que ha calculado cierto tiempo. Es decir, creo que he estado con el presupuesto 3 mañanas, ¿no? Si lo hubieses contado te hubieses dado cuenta que no eran 3 mañanas, que en realidad eran 4 o 5. Con todo esto o contamos el tiempo o no sabemos en qué se nos va. Y mucha gente en nuestros cursos también nos dice, Oye, Lorenzo, mi tarea principal es que me relaciono con comunidades de vecinos, hacemos proyectos para portales y demás. Si yo cuento las horas que me lleva todo eso desde la reunión inicial con los vecinos hasta los quebraderos de cabeza que me da toda esta gente, es que me hundo en la mierda porque veo la miseria en primer plano, veo lo poco que cobro, veo las horas que he metido y encima me genera muchísimo estrés. No quiero verlo. Claro, si no quieres verlo, está bien. Bien, llegarás a fin de mes metiendo en vez de 8 horas, metiendo 10, no teniendo fines de semana, ni soñar un mes de vacaciones, por supuesto. No te has puesto malo en los últimos 3 o 4 años. Todo esto es un peaje demasiado caro para una profesión que en el fondo está muy bien, obvio que está muy bien, pero tampoco es lo que te imaginabas en la carrera. Seguramente tampoco estás haciendo proyectos que digas, Madre mía, aquí lo estoy dando todo, ¿no? Normalmente hacemos lo que podemos o lo que nos dejan. Todo esto también hay que tenerlo en cuenta porque al final decimos, vale, vamos a trabajar tropecientas horas y vamos a hacer realmente lo que nos gusta y además vamos a vivir muy bien, bueno, es una cosa, pero si para vivir justamente y hacer lo que nos dejen y más o menos tener satisfecha a un cliente que en realidad no está ni siquiera valorando todo el esfuerzo que le estamos dando y así llegamos justos a fin de mes, pues todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Contar las horas es fundamental, mucho más de lo que nos imaginamos. Cuando vemos esa realidad en primer plano de repente diremos, ahí va. Pues igual las direcciones de obra no pueden seguir siendo así, porque si yo estoy cobrando un 8% de un PEM que encima es mucho más bajo del real y el 2 o 3% sería para la dirección de obra y estoy metiendo X horas, ¿a cuánto me sale la hora? Todo esto sin tener en cuenta el mogollón de gastos que tenemos desde colegiación, desde asemas, desde la hermandad, desde levantar la persiana del estudio, desde la electricidad que cada vez es más cara, todo esto hay que ponerlo en la ecuación. Como tengamos direcciones de obra un poquito lejos y metamos la gasolina con lo que está ahora la gasolina, ya ni os cuento. Es que no cuadran las cuentas. Por eso muchos estudios que son muy buenos, que llevan mucho tiempo, tienen que hacer este super esfuerzo de meter tropecientas mil horas con unas condiciones laborales de pena, porque si no, no llegan a fin de mes. Y seguramente estás viendo este vídeo y quizás te veas identificado con esto. Y es importante que sepamos que un porcentaje muy grande de la profesión está así, porque si no alguien dirá, joder, ¿qué pasa aquí? Si yo me formo un montón, tengo un montón de ilusión, me encanta lo que hago, soy bueno en lo que hago y a ver, así mira cómo voy. Parece que soy el bicho raro. No, no, eres tan bicho raro como la mayoría. Entonces, más allá de lo que siempre insistimos, de cómo conseguir clientes, de cómo tener una buena identidad digital, que todo esto es súper importante, si estás viendo este vídeo, no dejes de ver estos otros vídeos que tienen que ver con esto. Más allá de todo esto, en nuestras carreras, en nuestras profesiones, tienen que tomar cartas en el asunto. Las carreras de arquitectura, algunas ya se están poniendo las pilas, pero otras muchas no, siguen mandando proyectos como si esto fuese lo normal. Y no, precisamente hoy estamos hablando de proyectos de arquitectura y cuánto cobrar por un proyecto de arquitectura, pero precisamente en la periferia de la arquitectura hay muchas más opciones que seguir empeñados en hacer proyectos de reformas o proyectos de arquitectura de nueva planta. Que una cosa no es incompatible con la otra, pero es importante poder en un momento dado poner el foco en un sitio, poner el foco en otro y siempre, en nuestra opinión, acompañado de una adecuada identidad digital. Todo esto lo tienen que transmitir las escuelas de arquitectura. Nuestras instituciones, nuestros colegios de arquitectos, tienen que apoyarnos muchísimo más en todo esto y tenemos que poner el tema encima de la mesa para que desde ahí, por un lado, nos sentamos todos con un poquito más comprendidos y entendidos y que veamos qué posibilidades como colectivo, más allá de lo que puede hacer cada uno en su día a día, podemos hacer para que esto no sea tan precario. Y como siempre decimos, una buena radiografía de la realidad nos hará saber mucho mejor hacia dónde podemos ir y ver cuál es el siguiente paso como colectivo y a un nivel individual. Si este vídeo te ha gustado y eres un estudio de arquitectura, seas un llanero solitario, seas un estudio de arquitectura pequeñito, seguramente te has visto identificado con más de una de las cosas que he ido diciendo. Si es así, espérate por aquí, que va a haber más vídeos en esta línea. Y si no estás suscrito a nuestro canal, ya estás tardando, dale a la campanita. Cualquier duda, comentario o sugerencia será bienvenida. Si te gustó el vídeo, compártelo en tus redes. Un abrazo.